Ahí vamos, sacamos esa coma. La culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano. Aflojar, frena. Culpable o inocente. Cada frase se rala. Respira. Y fíjate que cuando haya cursivas, es lo que él quiere que a vos te quede distinto. La culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano. No. Los psicólogos establecen que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho. Entre lo que quiero y lo que debería hacer. Pero no leas. Ahora bien, la pregunta es, ¿nos tocó vivir esta clase de vida o hemos elegido erróneamente, decidido equivocadamente? Yo me cargué la atención. Yo ahora tengo atención acá en la espalda, escuchándote. Te juro. Entonces, vos debes estar igual. Lo que hiciste hace un rato fue hermoso. Fue un cambio tan grande que eso es fantástico. Porque eso es un tipo que puede ser permeable. Y lo hace y lo cambia. Sí. Desde el comienzo de la humanidad, a partir de la misma creación del primer hombre, Adán, la culpa y la victimización se metieron en el ser humano. La primera culpa nació en Adán por haberle hecho caso a Eva y haber comido del fruto prohibido. Entonces, por culpa, Adán comenzó a tapar su cuerpo. Ya no podía mostrarse desnudo delante de su creador. Por culpa de Eva, dice la historia, Adán cayó. Fíjate vos cómo lo hiciste. De punta hasta Adán cayó. Impecable. Impecable. Y si necesitas marcar, marca. ¿Sí? Si necesitas rayar, rayá. Rayá. Pero, naturalidad. No pegarle a las frases. No golpear las palabras. Respira. Movete con el texto. Vos movete con el texto. ¿Sí? Enojate la parte que te tenés que enojar.